Es en vano, no puedo olvidarte, por tu amor he perdido la calma, ya no puedo vivir sin hablarte, sufrió desde mi soltura en el alma. Es en vano, no puedo olvidarte, por tu amor he perdido la calma, ya no puedo vivir sin hablarte, sufrió desde mi soltura en el alma. He pensado olvidar tu cariño, imposible no puedo aunque quiera, mi pasión con pureza de armiño, pero coce de pronto de ti pa' lo veras. He pensado olvidar tu cariño, imposible no puedo aunque quiera, mi pasión con pureza de armiño, pero coce de pronto de ti pa' lo veras. No me quites la luz del consuelo, ay mi vida ya bastante enojo, como ese año en mi noche te duelo, la miel de tus labios, el sol de tus ojos. No pretendo entablarte, querer ya, ni te culpo si ya no me quites la luz del consuelo, no me quites la luz del consuelo, ay mi vida ya bastante enojo, como ese año en mi noche te duelo, no pretendo entablarte, querer ya, ni te culpo si ya no me quieres, que es tan mal y tan triste mi estrella, que es tan mal y tan triste mi estrella, no pretendo entablarte, querer ya, ni te culpo si ya no me quieres, que es tan mal y tan triste mi estrella, con cambio de vida me da pa' desceres. Música 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 Música